Foto de MovieWeb La compañía Warner Bros Pictures anunció al actor que encarnará al mítico villano de DC, The Joker. Será Joaquin Phoenix quien bajo la dirección de Todd Phillips protagonista la nueva cinta del archienemigo de Batman, en la que será una producción independiente a las historias y a pistas. Foto de Reuters Warner Bros detalló en un comunicado que Scott Silver co-escribió el guión, además de que Emma Tilinger, Koskoff y Richard Baratta participan en la producción. La película comenzará a filmarse a finales de 2018. Phoenix ha sido nominado tres veces al Oscar por sus participaciones en Ladiador, The Mastery Walk the Line. También se hizo con la estatuilla de mejor actor en el Festival de Cine de Cannes en 2017 por You Ver Never Really Here. Phoenix. Phoenix. ¡Suscríbete!